El IBEX 35 inicia la semana con un rebote tras el desplome del viernes, provocado por el hundimiento de las acciones de Banco Santander. La entidad también se recupera después del fin de semana y registra una subida cercana al 3%. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, cree que el desplome de Santander este viernes ha hecho perder al IBEX velocidad de crucero y se aleja de la situación técnica neutral e incluso positiva que presentan el resto de índices europeos. Este analista no considera que Telefónica u otros títulos vayan a tomar el relevo de Banco Santander, por lo que considera que podemos estar laterales bajistas durante bastantes semanas. Mientras, los inversores siguen pendientes del petróleo, que cotizan mínimos después de que Goldman Sachs haya rebajado sus previsiones, de 80 a 42 dólares para el Brent y de 70 a 41 dólares para el West Texas. El mercado también está a la espera de la reunión del Banco Central Europeo, que tendrá lugar la semana que viene. Desde Barclays esperan que Draghi anuncie el programa de compra de activos. Sin embargo, creen que el organismo monetario podría esperar también a que se resuelva la incertidumbre política de Grecia antes de poner en marcha su programa de flexibilización cuantitativa y comenzar las compras reales poco después, situando el horizonte en abril. Las últimas noticias apuntan a que este programa podría ser proporcional a las aportaciones de cada país al Banco Central Europeo, aunque todavía no hay ninguna decisión tomada.